El presidente de la Federación Económica de Tucumán analiza el hecho de que en pocos días más Tucumán empezará a recibir gas directamente desde Vaca Muerta. A nivel macro, creo que se está firmando un convenio ahora increíble por 20 años de 140 mil millones de dólares que están hablando para exportación en 20 años, lo cual de tener un déficit dentro de la balanza energética vamos a tener un superávit. Eso significa que no vamos a tener que estar importando gas, ¿no es cierto?, que lo hemos estado importando de Bolivia, o sea, y a un precio muy, muy alto de lo que hoy tenemos. Yo creo que va a empezar a bajar el precio, tendría que bajar el precio, pero por lo menos hoy lo primero que tenemos que pensar es que no nos falte el gas. A partir de que no nos falte el gas, empezar a trabajar en el nivel de precio. Nosotros, de Federación Económica y sobre todo para todo lo que tenga que ver con los valles, estamos con solicitudes a nivel nacional y ahora lo vamos a hacer provincial para que tengamos un precio diferencial porque la verdad no tenemos gas natural en los valles y los precios que están pagando los comercios, los hoteles, los distintos establecimientos comerciales están fuera de los parámetros que pueden pagar y eso nos preocupa y mucho.